¿Conoces las ofertas WOW en Amazon? Pues si no las conocías en este vídeo te lo muestro y también tengo debajo en la descripción o en el comentario seteado o fijado un enlace que te lleva directamente a esta página y ahí es donde consigues las mejores ofertas en Amazon este Black Friday. De hecho, lo que estás viendo es el calendario de ofertas según las categorías. El 17 del 11, por ejemplo, tienes ofertas en cocina. El 19 del 11 tienes ropa, zapatos y bolsos y entonces siempre tienes que acudir a esta página, por favor, a través de mi enlace para conseguir toda esta gama de ofertas especiales que, por cierto, ojo, solo duran dos horas. Así que si quieres conseguir las mejores ofertas tienes que cogerte un aviso de tu cuenta de Amazon. O sea, que tienes que estar bloqueado para ponerte un aviso a estas ofertas porque hay una manera que te puedes dejar notificar lo que tienes que hacer es en la app de tu iPhone, por ejemplo, o de tu móvil, abrir la aplicación de Amazon y después abajo en la derecha tienes que ir a las tres rayas, la hamburguesa esta, tienes que darle y después tienes que ir a scroll hacia abajo, abres la configuración y después le das en notificaciones. Y en notificaciones tienes que tener en ofertas y recomendaciones todas las opciones activadas, por así decirlo. Si algo está desactivado, entonces activalo y así te enteras de todas las notificaciones y novedades en las ofertas que tiene Amazon. Y recuerda que solo son dos horas que están disponibles estas ofertas. Y si quieres algo de electrónica o videojuegos, aquí el 27 de noviembre los tienes. O sea, que pasado el Black Friday. Esto es el Cyber Monday, de hecho, cuando hacen estas ofertas. Así que tienes que estar muy al oro para conseguir las mejores ofertas, este Black Friday y Cyber Monday de 2023. Y a esta página directamente solo llegas con mi enlace que tengo debajo del video, en la descripción, en el comentario. Si no, solamente cuando vas a la página principal de Amazon verás las ofertas de Black Friday. Así que si quieres ofertas wow, con las mejores ofertas, con el mejor precio, como también te lo dicen aquí, entonces tienes que darle a mi enlace, por fa. Con estas ofertas disfrutarás de increíbles descuentos en las mejores marcas. O sea, lo mejor de eso es que no van a rebajar los productos que son de mala calidad, sino de las mejores marcas. O sea, que lo que tú comprarías sí o sí. También las cosas de Amazon propio, por supuesto. Pero aquí te lo dicen también. Están disponibles durante solo 8 horas y el stock es limitado. Cuando se agoten las existencias se acabó. ¿Te lo vas a perder? Oye, entonces en el email que me han mandado me han mentido. A mí me han dicho solo 2 horas. Pero efectivamente aquí pone 8 horas. Vale, ok. Entonces tienes más tiempo. Perdona si te he dado una mala información. Pero bueno, aquí pone 8 horas. Así que bueno, parece que tienes más tiempo para comprar esto. Pero aún así, activa la notificación de ofertas que aparece a continuación para que te avisemos cada vez que se publique una de estas ofertas. A continuación, vale. ¿Y cómo se hace esto? Ah, creo que tienes que... Sí, lo que tienes que hacer es ir a esta página y en el producto que a ti te interesa dale aquí en seguir esta oferta. Por ejemplo, como puedes ver estas ofertas empiezan en 3 días. Así que aquí tienes que darle en seguir oferta y ahora deja de seguir. O sea que ya lo sigo con mi cuenta. Pero eso solo funciona si estás logueado con tu cuenta que si no, no lo puedes seguir. Pero si haces esto entonces Amazon te va a avisar cuando sale esta oferta con el descuento que hay entonces y lo puedes ir comprando accediendo a esta página por favor con mi enlace y así compras al mejor precio el producto que te interese. Yo, como no quiero este lo voy a dejar de seguir pero así ya sabes cómo funciona eso. Perdona si al principio pensaba que era un poco diferente pero lo que tienes que tener en cuenta es este calendario. Así que a partir de mañana de hecho, el viernes tienes ofertas en cocina y si necesitas joquetes o bebés lo tienes el 21 belleza informática y software eso también nos podría interesar podría ser interesante Hogar y Jardín quizás también y electrónica de videojuegos yo creo que eso es lo que más nos interesa. Pero bueno, apúntate eso accede ahora a esta página para mirártelo un poco más en detalle si no te ha servido el vídeo hasta ahora o no demasiado espero que sí que te haya servido y apúntate a todas las ofertas que te interesan abajo como te lo he enseñado y cómpralo al mejor precio cuando salen. Por favor, si te ha gustado el vídeo no olvides de dejar un buen like debajo porque eso alegra a YouTube y a mí también suscríbete aquí al canal y aquí te dejo otro vídeo sobre factos en Amazon y ahí están nos vemos hasta luego